bueno y así estamos en otro vídeo más saludos y bendiciones para todos los amigos que nos están viendo como lo prometimos aquí estamos gracias a dios que nos trasladamos de otro lugar y gracias a dios estamos todos bien mariela está bien ahorita gracias gracias a dios rené el rené que está allí por desaparece gaso eso está bueno viendo y la dieta chile chulada madre porque no te voy a comer con pescado vamos a comer con pescados a la vega del río diana no decide yo también decirles que ahora traemos de todo gracias a dios y traemos lo que es más importante para comer el hambre también las tortillas pero si hay tortillas no hay hambre y si hay hambre no hay tortillas las dos cosas las dos cuadras importantes no sé ahí veían ustedes ahí veían ustedes se ven chuladas hipote que pago maruchales de venta si te quería alguna venía a hacer mi favor abrirme este bolsón claro ramoncito que necesito sacar esto y este pan que anda allí ramos ese es para vender porque alguien lo quiere por aquí tenemos que estamos con el de nieto con memoria comamos lo que quieres para eso vamos a comerlo mi taja de uno no hay que estoy tapando la moto porque gran sol y porque no es el agua por acá puedes meterlo así así que gracias nenito por aquí vamos entonces a hacer lo que es este la almorzada el quebo y pues por allí está marielita quien se tiene la nariz la nariz y por ahí viene el esto también haciendo buenas horas vamos vamos por el puente pues ahí le tiene miedo a las alturas quien le tiene miedo ya allí nenito gracias oiga a la cara no le gusta pasarse los puentes no le gusta si quiere paso yo primero para que el puente le va a gustar pasar y a mí no me gusta pasar mucho al puente yo no sé quién dijo que fue que vinieramos al puente no te acordás cuando pasaba la moto en el puente Ponele algo pero no me voy a pasar pase 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 a la víbora de la nariz yo creo que adelante no es mucho más que corren más y este de atrás se va a trabar así es vamos entonces lo que es en busca del almuerzo que ya lo llevamos pero es una gran sorpresa para los mismos suscriptores solo los chimbolos nos faltan ahorita un pescado seco asadito yo un tepemechín recién sacado quiero ir bien asadito un hilama o un camarón un hilama o un cangrejo ¿verdad Ramón? un cangrejo es un cangrejo sí Ramón un cangrejo mejor entonces vamos a ir al restaurante la mariscada entonces la mariscada se llama el restaurante uy Ramón cuidado Ramón cuidado cuidado fíjense que no sé qué hacer ¿verdad? le puse le puse el dedo en la pantalla no sé quitarlo o no deslícelo para acá ¿para acá? sí ahí vamos ¿ya? hoy quítelo ah esta buena idea fíjate si lo viste en el botón de portarle no en el dedo cuando tocas algo así y vos lo deslizas ahí ellos engañan y dicen este es Javier para que... no es ni idea no es que donde me iba a caer ese puente está muy feo espéjate quiero ver quiero ver yo le voy a echar una vistiada una vistiada no hombre este no es nada el puente donde se pasan las cerigüeyas con aquel vos cuando cuando van al rescate con con el burro chueca o qué las cerigüeyas yo voy a caer el poste es dígate que yo el cangrejo no voy a querer pechuga no este puente no se puede pasar vos no se vaya ahí se pasa uno pasate pues se pasa Roro Ramón mira Ramón 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 este cebolla al ajillo Ramón ah bien del papá dele al ajillo Ramón ah estos motos pasan ahí ay vean ahí cómo está ya no se lo creo antes bueno entonces que dicen si empezamos a servir ya pues así ahorita alguien que traiga los platos los tenedores y la servilleta el pollo la gallina todo habíamos comprado ya los pedacitos por fin con solito no pero todos modos allí pues vamos a conformar pero vea que chulada almorzar a la orilla de un hermoso río qué dicen si este sino pañamos dígame licenciado el río de guayapa que pasa por catarina ahí está lo que es un delicioso pedazo de queso despolvoreado ahí está mariela este sirviendo gracias aquí vienen las otras tortillas ahí vienen por allí a guardarlas por allí a guardarlas carne asada así que se les avisa también que vamos a hacer una oración también antes de 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 almorzar a ver que ya pudo la tortilla entonces ya comió una no la vamos a hacer así nomás este no por castigo ni nada no que lo vamos a hacer este para agradecerle a dios por este lo este los alimentos porque nos ha permitido tener este el estas tortillas con esto con queso porque tal vez aunque tuviéramos la pura tortilla es una gran bendición de dios poder tenerla Ramón yo tengo dos años y yo he falto yo he falto yo he falto yo he falto a él no le han dejado miren yo me lo dio último miren es que como el último tiempo tiene más falta de queso ya todos tienen como rique la Laura no come queso quizás no tiene es que ella una sola se hubiera no me falta de amonita no ahorita dice que no le pide comida al organismo si pues si si ha chame la oración este lo hago yo si, bueno porque si, porque hoy hay tortillas allá abajo bueno, eso lo que termine la maria si si como que me van a ver ya maria ya se ve si ya ahí se vean los cuadritos de queso aqui se ven, mire Ramón duro blando aquí se vean los cuadritos niñas es porosos Reño ah falta no es duro blando, es poroso Y vamos a hacer oración antes de comer, ¿verdad? Yo no lo estaba viendo, pero... No, broma, broma. Sí, no, broma, pero sí vamos a hacer una pequeña oración. Así que vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor, te damos gracias por estos alimentos que por tu bondad vamos a consumir. Te pido, Señor, por los niños que tal vez haya llegado la hora de la comida y no tienen cómo comer. Señor, te pido por las madres también, quienes velan por sus hijos, que nunca falte el pan de cada día en esas mesas. Y a nosotros, Señor, que tenemos el pan de este día, darnos, Señor, esa bendición para que nos caiga de lo mejor en nuestro organismo y poder hacer una fuente de vitaminas. Señor, todo te lo pido sabiendo que eres un Dios y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Buen provecho para todos y para todos los amigos que nos están viendo, también están comiendo. Y si usted algún día comió así en la mano a la orilla de un río, déjeme decirle que sabe lo que es la felicidad de estar al aire libre. Y pues Laurita dice que no quiere comer ahorita. Cuénteme, Laura, ¿por qué no? No, es que si la tortilla hubiera comido. No, es que cuando ando asco no me baja la comida. Ah, bueno, necesita algo como desasquear. Ácido. Como ácido. Ya vamos a conseguirle un mango. Allá al otro lado hay mango. Ah, jocotes también, dicen. Así que buen provecho, Manuelito. Estos somos, pues... ¿Cómo dicen? Gracias. Ah, bueno, yo dije que nos vemos. Sí, hay jocotes. Bueno, yo creo que nos vamos a ir despidiendo de este video, decirle dándoles a los amigos suscriptores. Gracias por siempre estar en sintonía de nuestros videos. Y recuerden que esta es la misericordia de Dios. Donde quiera que andemos, nunca nos abandona. Nos da el pan de cada día y nos da la energía. Así que mientras nosotros movemos las quijadas. No es solo una, no es las. La quijada. Así que les deseamos un excelente día a todititos. En general, por aquí tenemos a nenito que ni el bolsón se ha quitado. El hambre. No, es que todos podemos aguantar cualquier cosa, pero hambre y sequía. Eso es algo que tiene que ser, este... Se tiene que comer a la hora, ¿verdad? Porque si no, pues trae sus consecuencias. Así que nos vemos. Hasta un próximo. Hasta un próximo.